Buen día para todos, bienvenido a la residencia de los gobernadores. Vamos a dar parte de la información que estamos manejando con el objeto de la recuperación de la ciudad de San Cristóbal y el apoyo por parte del gobierno bolivariano del Táchira a diferentes municipios que han sido afectados por el golpe de estado continuado. Este plan diabólico para acabar con la ciudad de San Cristóbal y otros municipios de este noble estado por parte de la oposición. Hubo la semana pasada dos reuniones de trabajo con el señor presidente de la República, una de análisis de todo el estado Táchira con el objeto siempre de beneficiar, darle el apoyo respectivo que se requiere en la parte financiera, económica, social, cultural y deportiva de este estado y poder contribuir con la paz y el sosiego. El señor presidente de la República nos aprobó inicialmente recursos para diferentes obras y ya dio el dinero respectivo. Ha aprobado la construcción del hospital tipo 2 El Piñal, distrito número 7, municipio Fernández Feo del estado Táchira para beneficiar 150 mil personas del Alto Apure, municipios fronterizos como el estado Táchira, municipio Libertador, Fernández Feo y Torbe del estado Táchira. Y aprobó el señor presidente, a través del Ministerio de Salud, 40 millones de bolívares, a través del Fonden, del Fonden, a través del Gobernador, el Ministro del Año y el Señor Presidente de la República. Aprobó en la primera etapa 40 millones de bolívares. Esa obra cuesta aproximadamente 72 millones y aprobó la primera etapa 40 millones para el hospital de El Piñal. También el señor presidente ha aprobado un fondo de recuperación y rehabilitación de espacios públicos derivados de los daños ocasionados por las manifestaciones violentas y actos vandálicos realizados en algunos municipios del estado Táchira, gobernados por alcaldes opositores. Estos municipios son municipio San Cristóbal, municipio Cárdenas, municipio Huásimo, municipio André Bello, Junín y Jaurín. El avance inicial son 200 millones de bolívares a través del Fondo Económico que está aprobado por el Ministerio Presidente de la República, el Gobernador, el Ministro del Área, el Presidente y estará adscrito a la Gobernación del estado Táchira este fondo de 200 millones, la primera etapa, el total son 350 millones de bolívares, que es para el ordenamiento de la parte vial de los municipios, mejoramiento del alumbrado, colocación de los postes, semáforos, arreglos de alcantarillado, ya que hay una gran preocupación, y aquí quiero llamar pues a los medios de comunicación, a los ciudadanos de San Cristóbal, porque el año pasado, cuando se avecinaba el tiempo de lluvia, ustedes escuchan ahí la chicharra, eso quiere decir que viene un fuerte, una fuerte invierno este año, entre más ruido de chicharra hay mayor caída pulométrica. El año pasado, el estado Táchira, ustedes saben, que hubo un decreto de emergencia a nivel nacional de cinco estados y se incluyó al estado Táchira, pero aquí no hubo emergencia porque se trabajó con Corpo INTA y IBT, hay que decirlo, se trabajó con la alcaldesa Mónica García, se trabajó con el MTT, Protección Civil, y se hicieron el mantenimiento a desagües, alcantarillado y brocales, y vino la lluvia y no pasó absolutamente nada por el tema de la precaución o trabajar en una forma decente, algo que le causa creo que mucho escozor a la oposición del Táchira, el tema de la gerencia. Estamos llamando a los sectores de la parte alta de la ciudad para que desistan de su pretensión de mantenerse autosecuestrado o mantenerse en un terrorismo vecinal para que despeguen las áreas, lo que llaman las locales, las ramales, para hacer el mantenimiento respectivo y que ustedes también nos ayuden a levantar la barricada porque hay que hacer un mantenimiento muy fuerte al sistema de drenaje que está totalmente colapsado o tapado por el ecocidio, por madera, tierra, basura que fue quemada en estos días. Si no limpiamos vamos a tener fuertes situaciones de preocupación por la caída de la lluvia dentro de aproximadamente unos 21 a 25 días. también el señor presidente de la república nos aprobó, nos aprobó, por fin, algo esperado por décadas en el estado Táchira, el proyecto de infraestructura vial, construcción del distribuidor Puente Real, municipio San Cristóbal. Esto va a beneficiar aproximadamente unos nueve municipios. La primera etapa fueron 100 millones de bolívares, aprobado por el presidente, fondo económico. Esto se va a manejar responsable de esto, el ministro Jaime de Estudy, aprobado el presidente. Esto tiene más de tres décadas esperando la ampliación del distribuidor de Puente Real. Firmado por el presidente, ya están los respectivos directores del IBT, han estado en Caracas la semana pasada, van a estar jueves y viernes, ¿no?, en reunión con el viceministro del área para trabajar todo lo concerniente al fortalecimiento de este espacio vital. También el señor presidente nos aprobó, nos aprobó lo concerniente al parque metropolitano, al parque metropolitano, aprobó 30 millones de bolívares, que es para la recuperación del parque metropolitano, ubicado en la avenida 19 de abril del municipio de San Cristóbal, donde hacen, donde se benefician mensualmente más de 10 mil personas. Esto lo va a hacer por cuenta, aprobación en la primera etapa de 30 millones de bolívares. El señor presidente también aprobó, aprobó el fortalecimiento de la construcción, que tiene que ver con el famoso distribuidor de la ULA. Aquí le quiero detener un momento. El señor presidente aprobó 100 millones de bolívares para el fortalecimiento de la ULA. Lo va a hacer el Ministerio del Transporte Terrestre, conjuntamente con inspecciones de la Gobernación del Estado Táchica. Esa obra cuesta entre 452 millones de bolívares y 600 millones. El proyecto cuesta 10. Cuesta 12 millones 900 mil bolívares, que lo va a hacer la Gobernación del Táchica. Y la respectiva construcción lo va a hacer el Ministerio del Transporte Terrestre a través de sus diferentes direcciones. Estamos aún esperando el proyecto por parte de una empresa que se llama Beta Ingeniería, que tiene un levantamiento sobre el particular. Ahí nos aprobaron 100 millones de bolívares. Construcción del distribuidor de la ULA, San Cristóbal, municipio de San Cristóbal. Va a beneficiar al municipio de San Cristóbal, Cárdena, Libertad, Junín, Torbe y Córdoba. Un monto aproximado entre 452 millones a 600 millones de bolívares. Eso lo hace una empresa venezolana. También el presidente nos aprobó para la promoción y crecimiento de la zona industrial de La Fría, zona industrial de Ureña, Paramillo, Las Lomas, Barranca y Puente Real para beneficiar áreas de empresas de fabricación, carroceras, metalmecánicas, manufacturas, alimentos, avíscola, ganadería. Es un plan que va a realizar PDVSA, Comité de Poder Popular para la Industria y supervisión de la gobernación. Va a haber una reunión la semana de arriba. Viene para acá varios ministros para reunirse con los diferentes industriales para ver capacidad de producción, línea de producción, maquinaria y almacenamiento de materia prima para fortalecer esa área. El señor presidente nos aprobó también 300 millones de bolívares para realizar la primera feria del asfalto en el Táchira. Fondo aprobado en su totalidad. Recursos provenientes de PDVSA. Lo va a ejecutar PDVSA, Ministerio del Deporte Terrestre, con la gobernación del Táchira, para beneficiar más de 3 mil kilómetros de vialidad. El señor presidente también nos aprobó, aquí estoy viendo, lo que tiene que ver con proyectos de envergadura de hacer por primera vez en el Táchira viviendas para en la clase media, la clase profesional. Nos aprobó un plan especial que quiere hacer con algunas empresas para beneficiar directamente a más de 11 mil 520 familias. Es un plan que va a ser recurso proveniente de PDVSA, Ministerio del Deporte Popular para el hábitat y la vivienda en la ciudad de San Cristóbal, lo que llaman la famosa sector de la Castellana. Y también para el municipio García de Evia y municipio Fernández Feo. También nos ha aprobado la adquisición, esto lo va a comprar el Ministerio del Ambiente. Aprobó 29 camiones cisternas de agua. Para entregarle uno a cada municipio. Esto forma parte del palo integral del Gobierno Nacional para dar cisterna de agua a diferentes municipios del Táchira. Esto lo va a donar el Ministerio del Ambiente. Está actualmente en compras en el exterior. Debe estar llegando a más tardar dentro de 70 días al Estado Táchira. Y también la adquisición de camiones tipo volteo con capacidad de 7 a 13 metros cúbicos para dotación de la gobernación. El señor presidente nos aprobó también 50 tractores para el sector agrícola. 150 vehículos para venderse a través de la Comisión Socialista que está frente al hotel Vallehondo. Y nos aprobó 50 camiones para venderlo a todo el sector económico del Táchira. Y comienza dentro de 15 días a más tardar. Ya aprobado, eso lo van a dar a detalles los diferentes directores de esa unidad específica. Se aprobó con una licitación internacional la recuperación, saneamiento del vertedero de basuro de San Josecito, municipio Torres. Eso lo está manejando directamente el Ministerio del Ambiente. Lo va a manejar el Ministerio del Ambiente con la gobernación. Es una empresa privada. Ahí le vamos a dar la seguridad para hacer el mantenimiento a toda esa parte y evaluar otros elementos de trabajo. Y también el señor presidente nos aprobó 30 nuevos camiones compactadores.